¡Preciosa! ¡Esta no voy a un día! ¡Todo lleno de alegría! ¡Que me dejo a ver esta natal, 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 natal! ¡Tres dos mares y dos amigos! ¡Que me dejo a ver esta natal, esta noche ya no va a ir ya! ¡Que me carudan mi deseas, que me entopean! ¡Un mundo de felicidad, felicidad, felicidad! ¡Yo por mi palabra! ¡Que me dejo a ver esta natal, 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 natal! ¡Tanta, natal, 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 natal! ¡Que me dejo a ver esta natal, 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 natal! ¡Que me dejo a ver esta natal! ¡Que me dejo a ver esta natal! ¡Uy, Dios mío! ¡Cumpleaños! ¡Ahhh! ¡Cumpleaños! ¡Cumpleaños! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya se ve! ¡Ehhh! ¡No me digas el primer! ¡No me digas el chupo! ¿Ves por tu pastala con el chile? ¡No te la chupo! ¡El cuido de la chupo! ¡Ahhh! ¡Uy! ¡Bueno, no me la veía en un tortazo! ¡No, no me la veía! ¡No, no me la veía! ¡No, no! ¡No, no! No! ¡No me la veía! ¡Con la esquina para que vos eh?! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ehhh! ¡Ah! ¡Ahhh! Ahhhhh. ¡Mijor! ¡Que fagabas! ¡Que fagabas! ¡Oye, oye! ¡Miren, miren! Esa cara, esa cara llena de... ¡Ah! ¡Es una carita ya! Oye. Oye, oye, oye. ¡Oye! ¡Oye, oye! ¿Cómo vas? ¡Oye, bulla! yo soy de barrio eh están chupando sus paleros ay caliente